XEW La voz de la América Latina Desde México 900 Kilohertz Otra superproducción RCN Calimán Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán El hombre increíble El tigre de Hong Kong Una nueva aventura de Calimán El hombre increíble En la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes Conocida mundialmente como El tigre de Hong Kong Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre Con Luis Alba Ophelia de la Fuente Marcos Ortiz Benito Romo Luis Vadillo Y como narrador Isidro Olase Interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox Un libreto original de Víctor Fox Evitando cruzar por calles transitadas Calimán y Solín se escurrían entre las sombras Evitando ser descubiertos Sabían que el barrio chino esperaba su regreso para matarlos Y debían tomar sus precauciones Por fin Llegaron hasta las altas bardas que circundaban la mansión de la princesa Jazmín Un extraño silencio lo envolvía todo Si acaso El canto monótono de los grillos Rompía a intervalos el silencio Bien Hemos logrado llegar ¿Esta es la casa de la princesa Jazmín? Esta es, sí ¿Y cómo piensas entrar? Los caballeros Deben llamar a la puerta y ser anunciados Sobre todo tratándose de una visita inesperada Pero... ¿Sí? Pero creo que en esta ocasión Pasaremos por alto ese elemental regla de educación Y... Saltaremos la barda ¿Como vulgares ladrones? El caso lo requiere Solín Vamos Calimán Llegó hasta el alto muro Luego Freccionó las piernas Y usándolas como potente resorte Se impulsó hacia arriba Sus recias y musculosas manos se hacieron fuertemente contra la barda Los músculos de sus brazos y espaldas se tensaron Y Calimán trepó ágilmente Después Proyectó su voz hacia el pequeño Solín Que había quedado a la expectativa Bien Mi pequeño amigo Estudio Cerca El pequeño Solín se impulsó hacia arriba Con todas sus fuerzas Y sus delganuchas manos Se encontraron con las de Calimán Arriba Eso Así Después Calimán ordenó saltar hacia los bien cuidados jardines Donde las sombras lo envolvían todo Los perros han de lado Nuestra presencia Podemos tener cuidado Solín Ahora sígueme Sí señor Aunque esos ladritos me funden nervioso ¿Y en alguna ocasión ha sido víctima de los perros? No señor Pero tiendo de pensar que me vieron que sus filosos conmigo Nada habrá de pasar Basta que crucemos los jardines para llegar a la mansión Me parece que Espera Aquí se saca Entre las sombras de los arbustos Se adivinaba una sombra que avanzaba hacia ellos Un pálido rayo de luna iluminó un rostro hermoso Un rostro conocido de Calimán Oh Jazmín La sombra se detuvo al conjuro del nombre Luego Avanzó decidida Calimán Joder Usted Debo perdonar esta manera tan poco digna de penetrar a sus jardines perros ¿Qué hace usted aquí? La voz cortante y fría de Jazmín desconcertó a Calimán Se aproximó más a ella Pero se contuvo al ver el brillo acerado de un revólver en manos de Jazmín No avanzar más Poder matarlo como a un malhechor Que ha entrado a mi casa Jazmín Pero es quien no me ha reconocido Sé quién es Y por lo mismo le exijo que se marche ahora mismo Hágalo de inmediato y mandaré que mis criados suelten a los perros Calimán fijaba sus azules ojos en aquel rostro de expresión dura y definitiva No se advertía ninguna de aquellas expresiones que antes había encontrado en Jazmín Un pensamiento cruzó por la mente de Calimán No creo comprender Tal vez la vigilan Y usted finge que... Escuche de una vez, Calimán Voy a contar hasta tres Y si para entonces no ha... No se ha marchado Le juro... Le juro que voy a disparar Una expresión de enfado ensombreció el rostro de Calimán Sus azules ojos se tornaron en gotas de acero fijas en aquella mujer Que lentamente levantaba el revólver Apuntando hacia su pecho Un arranque de ira, de orgullo y de amor propio herido Hizo que Calimán avanzara serenamente hacia Jazmín Quieto No avance No avance más Si tiene valor para disparar Hágalo No se mueva No avance más Voy a contar Uno Dos Calimán avanzó más hasta percibir la respiración contenida de Jazmín Por un instante sus ojos se encontraron Y Calimán adivinó un brillo de ansiedad De emoción contenida Tres El revólver tembló en las manos de Jazmín El amplio tórax de Calimán estaba a escasos milímetros del cañón del arma Y sólo podía escucharse la respiración contenida de Jazmín Que miraba con ansiedad el rostro impasible de Calimán Su dedo índice tembló oprimiendo levemente el gatillo Que la hace dudar Jazmín Si aún está decidida a disparar Hágalo ahora mismo Hágalo La voz serena y firme de Calimán Penetró en los oídos de Jazmín como gotas de líquido acero Que la obligaron a cerrar los ojos Lentamente El revólver se deslizó de sus manos Y cayó pesadamente Su boca Roja Encendida Breve y carnosa Se frunció en un rectus de rabia y de impotencia Su cuerpo se estremecía y temblaba como de vil hoja Luego Agregó quedamente Váyase Váyase Ahora mismo No sin saber los motivos que la obligan a esto ¿Qué peligro la hace Jazmín? ¿Qué amenaza la impulsa a tratar de matarme? Váyase Váyase Una lágrima escurría de la negra pestaña Deslizándose lánguidamente por la pálida mejilla Las manos recias de Calimán Se posaron firmes en el rostro hermoso de Jazmín Jazmín Usted libra una lucha interna Dígame qué sucede No responder yo a sus preguntas ¿Por qué ese afán de querer saber todo lo que rodea mi vida? Debe usted confiar en mí Jamás Y no ser mi vida la que está en peligro Si no la de usted Le advertí Que no regresará jamás al barrio chino Era necesario hacerlo Tanto como al hablar con usted esta noche Váyase Confórmese con que varias veces lo he ayudado Él es lo que quiere Su vida está fuera de peligro Al menos por ahora Esa mujer a la que usted protege salió con vida anoche mismo Confórmese con que está en vivo y váyase Váyase Es todo lo que puede decirme Váyase Váyase Las recias y musculosas manos de Calimán Se deslizaron lentamente por el contorno de la cara de Jazmín Sus dedos Aún acariciaron aquella piel sedosa y ardiente de su cuello Y luego Se separaron clavándose las uñas contra las palmas Los azules ojos de Calimán se tornaron fríos e inexpresivos Jazmín A pesar de tener los suyos cerrados Sentía el peso de aquella mirada mezcla de resignación Y tristeza Buenas noches Jazmín Calimán Se alejó seguido del pequeño Solín Que había presenciado la escena en silencio Se alejaron hasta confundirse con las sombras de la noche Que llenaban todos los rincones Después Jazmín abrió lentamente sus ojos Y había dolor Tristeza y amargura En aquellos ojos negros donde las lágrimas resbalaban incontenibles por sus mejillas Calimán 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 Que extraño destino hizo que nuestros caminos se juntaran Y que con la realidad Que ahora nos separe Las luces de los muebles Semejaban estrellas pendidas en la orilla del mar El triste unular de las sirenas de las barcazas Se confundía con el murmullo de las olas Al estrellarse contra las embarcaciones ancladas Calimán Permanecía en silencio El cigarrillo de fino tabaco turco Jugaba entre sus dedos Y a ratos lanzaba una débil espiral azulosa Que se confundía entre la niebla El pequeño Solín Buscaba dentro de su mente infantil Alguna frase Alguna palabra que rompiera aquel pesado silencio de su amigo Pero fruncía los labios con rabia Al no encontrar la palabra exacta Oportunamente El viejo reloj del faro dejó escapar Diez lánguidas campanadas Las diez de la noche, Calimán Sí, es hora de ir a cumplir la cita ¿Cita? Eh, ha esperado el tiempo prudente para llegar hasta el escombrijo donde las ratas se ocultan No comprendo, señor Debemos ir al museo de Sierra De la esculta ablijada Pero, señor... Sí, muchacho Ya sé que lo juzgas una imprudencia Pero a veces se requiere la imprudencia para abordar una empresa Esta noche presiento que será definitiva ¿Vamos? Calimán Calimán caminaba deprisa Al pequeño Solín le costaba trabajo mantener el ritmo Y veía con gesto de extrañeza a su amigo Poco a poco se adentraban en las calles populosas del barrio chino Solín, temeroso, daba a todos lados temiendo que alguien los descubriera Calimán sin cambiar la expresión de su rostro impasible Dijo Ella está en peligro ¿Ella? ¿Quién? Jasmin Fue terrible la amenaza y no quiere siquiera tener la oportunidad de decirme, ¿no? Solín se detuvo Y Calimán reaccionó extrañado ¿Qué sucede, muchacho? ¿Por qué te has detenido? Para hacer una sola pregunta, señor ¿Sí? ¿Piensas que Jasmin está en peligro y por eso se comportó así contigo? Naturalmente ¿No pensarás que las palabras que brotaron secamente de sus labios eran sinceras? No eran, señor Había rencor, furia contra ti Como si fueras un enemigo O como si tratara de alejarme del peligro ¿Peligro? Sí Su cuerpo se estremecía por una emoción contenida Y aunque su voz parecía firme y definitiva Había una expresión de ansiedad que adiviné en tus ojos Jasmin está en peligro O tal vez seamos nosotros Ella me obligó a apartarte de su lado por una orden O quizá una amenaza ¿Amenaza de quién? Todo coincide con un solo nombre El tigre de Hong Kong ¿Crees que amenazó a Jasmin? Es lo más probable Lo mejor que podemos hacer es alejarnos de ella por ahora Nuestra presencia sería prejudicial para ella Señor Me desconciertas Por un momento llegué a pensar que tú sufrías Porque ella te había despreciado Aprendí una cosa, Solín Cuando una mujer es víctima de sus sentimientos Sus ojos niegan lo que su boca expresa ¿Quieres decir que ella al pedirte que te alejaras Deseaba lo contrario? Exactamente Aunque adivino que debemos ser cautelosos Ella debe estar vigilada Y estar a su labia peligroso para ambos Dime, Solín ¿Has jugado alguna vez a las estatuas? ¿Qué? Aquella pregunta desconcertaba aún más al pequeño Solín Miraba a Calimán con extrañeza Y pensaba para sí mismo Yo creo que mi señor y amigo ha perdido el juicio El dolor de haberse despreciado por Jasmin lo ha vuelto loco Vamos, Solín Que no me mires así como si estuviera loco Creo que mi pregunta no puede ser más sencilla Dime, ¿has jugado alguna vez a las estatuas? No No, no comprendo, señor Ese juego infantil en el cual alguien permanece inmóvil como estatua Hasta que alguien dice una palabra que rompe el aproce Para que el castigado vuelva a la acción Sí, sí, alguna vez lo jugué En un barrio del Cairo Un grupo de muchachos solía jugar a eso Pero... Pues esta noche mi pequeño amigo Tú y yo jugaremos a las estatuas Solo que... Nos irá en juego la vida En el interior del Museo de Cera Del escultor Lijara Reinaba e inusitada animación Varios hombres se hallaban reunidos en los sótanos del museo Mientras Lijara Sí, señor Y poder jurar Que no ha habido un solo policía en varias calles a la redonda Bien Entonces No perdamos el tiempo Vamos a preparar el envío de joyas cuanto antes Típico de Hong Kong No creeré de dólares esta noche No, no me sobrará Lo moho Y de eso me encargo yo ¡Y esta mi idiota! ¡Otra mamá! ¡Has dicho que a ti le pongo que preparamos los dos de los puestos! ¡Puestos! Los hombres se deslizaban por uno de los callejones laterales del Museo de Cera Calimán permanecía agazapado junto a una pequeña ventana Que se veía iluminada Mira, Solín ¿No te parece extraño que a estas horas de la noche Se dispongan a trabajar en los sótanos del museo? Sí, sí, señor Y me parece extraño también que haya tantos hombres reunidos aquí Se diría que... Que preparan una sala Preparan dar el toque maestro a su trabajo ¿Y tú y yo debemos estar presentes? No comprendo Y todo lo que tenemos que hacer es deslizarnos por una de las ventanas hasta los sótanos del museo Claro que si nos descubren Pasaremos un mal rato Y aún así hay que intentar Seguir en Solín Calimán, seguido del pequeño Solín Había penetrado en los sótanos del museo A través de un tracaluz roto Y avanzaban sigilosamente Guiados por las voces y gritos de Lijara ¿Qué es la mañana? Y tenemos que ir junto con la atención de trabajo A mí que me muevo ¡No, no, no, no! ¿Escuchas? Es nuestro viejo conocido Lijara Que dicta órdenes ¿Qué es lo que están haciendo? Tanto lo sabemos Primero debemos cambiar nuestras ropas Calimán examinaba un montón de ropas sucias Que permanecían en aquel pequeño cuarto Se trataba De un conjunto de disfraces y ropas Que el pequeño Solín Nunca había visto Bien Creo que nuestro disfraz Quedará perfecto con esta ropa Señor ¿Qué? Pero Son solo harapos ¿Quieres decir que nos disfrazaremos de mendigos? No exactamente Nos disfrazaremos en forma singular Yo con el indementaria que hace años Se utilizó en un personaje Unir a la historia de Francia Un pobre jorobado De nombre Quasimodo Me será fácil transformar la expresión de mi cara Hasta hacerla horripilante Y estas ropas Me harán dar como un misalabe jorobado ¿Y yo, señor? Tú Tú serás un Un pobre lazarrillo Un muchacho que acompaña al jorobado Él lo acompaña a una investigación Anda Cambia tu ropa Es que tenemos el tiempo justo En pocos minutos Calimán se disfrazó Dándose la apariencia de un miserable jorobado Arqueando el cuerpo atlético Ahora simulaba tener una espantosa joroba Y valido de sus conocimientos en caracterización Transformaba totalmente su rostro Hasta hacerlo irreconocible ¿Y bien? ¿Es bueno mi vistaz? Perfecto, señor Si no te hubieras transformado delante de mí Por todos los hilos que no te reconocería Y tú luces bien del lazarrillo Solo que debes ponerte en la cara un poco de barro Para que no te reconozcan Aún no entiendo lo que vamos a hacer Tú sígueme y no hables Entraremos a los sótamos Donde Lijara trabaja con sus cómplices Permaneceremos quietos Inmóviles simulando ser estatuas Solo así sabremos qué es lo que hacen ¿Y cuánto tiempo estaremos así, señor? Sin movernos como... Como estatuas de cera No lo sé, muchacho Te advertí que era un juego peligroso Estaremos frente a los asesinos Simulando ser estatuas de cera Y recuerda En este juego va nuestra vida de por medio Sigue de Solín ¿Logrará Calimán engañar a los asesinos? ¿El pequeño Solín Soportará la prueba de fingirse estatua Que se descubrirá? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio En el Tigre de Hong Kong Y recuerde Donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Esta fue otra radionovela estelar De producciones RCN Realizada por Alfa EW La voz de la América Latina Desde México 900 Kilohertz